A la escuela de liderazgo por la paz, en especial a Oscar Arango, alguien a quien siempre he admirado por comentar acá de mi co-investigador, a Fernando Arias, quien me invitó a este evento, tomó la vocería porque hemos sido siempre muy cercanos, y Mauricio Arias también. Pero además veo caras muy conocidas en el auditorio a las que debo agradecer. Yo estoy en la corte por esa data. Esas personas me ayudaron siempre, me apoyaron siempre, de afuera, desde la construcción de mi espíritu, desde la educación que me dieron, desde su apoyo político, desde el cariño que me da la vida. Entonces, a todas esas caras conocidas, ellas saben quiénes son. Muchas gracias por todo lo que han hecho. Y sobre todo, a las ciudadanas y los ciudadanos que tienen. Definitivamente, esta ciudad es una ciudad que construye, yo nací en mi espíritu, pero por alguna contingencia de la vida, construí mi espíritu y parte de mi educación aquí. Y ustedes me hicieron mejor, porque me enseñaron inclusión, tolerancia y tantas cosas que hacen después de un buen ser humano. Así que muchas gracias a mi tarana, a su gente y a ustedes por esperarme y estar aquí. Espacios como este a mí me parecen particularmente importantes. Por lo tanto, me merecen esta tarde un gran reconocimiento por la universidad, esa idea que tuvieron de convocarme. Creo que es obvio que la sociedad tenga divergencia y tenga muchos momentos y de las buenas razones de encontrar la salida y los caminos. Esta es una apuesta, como muchas otras que se han dado en el país, por tratar de construir desde la colectividad formas diferentes de encontrarse en el camino para abrir los espacios de la luz. Y por lo tanto, todos estos foros van en la mente. Aplaudo inmensamente entonces esta iniciativa y que aunque no pensemos igual, estemos acá sentados, tratando de entender un futuro, quizás muy próximo, que es el de los de octubre. Y después, otra posibilidad y otra esperanza que empiece. Porque si decimos no, hay que volver a tratar y si decimos sí, apenas estaremos empezando a construir los caminos de la paz. Entonces, sea cual sea la decisión que tome el pueblo ese día, definitivamente este espacio es importante. Yo voy simplemente a hacer una especie de charla, no magistrada, no se importa, explicando qué fue lo que hizo la corte, porque ahora afuera me decían, ¿y usted qué piensa de la pregunta? Pues yo no puedo pensar ni sí o no, porque esa pregunta no me corresponde a mí. Es como el profesor que va a su clase y entonces pretendería que un alumno saque y pregunte el examen. No podría ser la mía una respuesta certera que sea, ah, si me gusta o no la pregunta, o me parece buena o mala la pregunta. Porque no es de mi resorte ni de mi competencia calificar esa pregunta. Entonces, eso hace que de alguna manera yo esté aquí para que ustedes traten de entender qué hace la corte y sobre todo para que las preguntas que tengan y yo les pueda responder. Y advierto que hay algunas preguntas que no les voy a poder responder porque tengo que tener precaución. La corte constitucional de Colombia tiene a su cargo el ejercicio al control del poder. Controla los actos legislativos, controla de manera previa los proyectos de leyes estatutarias y controla las leyes de la Nación. Es decir, que ya en ese escenario ustedes entenderán que si el juez dice sí, habrá un gran paquete, y no me gusta la palabra paquete porque estamos definiendo el futuro, pero habrá muchos proyectos de actos legislativos que luego se convertirán en enmiendas a la carta. Habrá proyectos de leyes estatutarias que luego, si se avalan por la corte, serán leyes estatutarias o proyectos de ley ordinarias que de sancionarse y publicarse, pues también serán leyes de este país. Y todas esas disposiciones del orden jurídico colombiano tendrán, de una u otra manera, ya sea por ruedas o con control automático, que sea conducida por la corte. Por eso tengo que tener precaución en las preguntas al contestar. No quiero imaginarme del estudio y de la dirección que tomará la corte frente a estos actos, y no quiero que luego se me señale como que estoy impedida. Somos solo nueve magistrados, dos mujeres, siete hombres, y por lo tanto, un voto en esa corte es muy importante para este país. Esa es la razón de mi precaución y mi cautela, cuando en algún momento le diga a alguien que no pueda contestar esa pregunta. Pero trataré, desde el punto de vista general, de responderlas hasta donde me sea posible, porque estamos aquí para resolver inquietudes. Y tal vez, para que ustedes me ayuden desde foros como este, a reflexionar sobre la vida de los mexicanos. Eso es lo más importante de estas posibilidades que hoy nos pida la universidad tecnológica de su escuela de liderazgo. Muchas gracias entonces a todas y a todos por estar aquí. Y yo empiezo con una imagen que siempre me ha parecido particularmente importante en materia de mensaje. Héctor Abad era un hombre humanista y un hombre absolutamente formado y bueno. Y sin embargo, muchos colombianos, y sobre todo Antioquia, lo señaló con el dedo y dijo simplemente, este señor es comunista. Yo recuerdo que vivía en el barrio de los reyes, y eran muy pocas casas las que había en ese barrio. Y ellos vivían en una cuadra de mi casa, mi papá era un hombre conservador, siempre merecía. No se puede juntar con los niños de su rabado, porque ellos son conservadores. Era muy pequeña y no entendía que era ser conservador. ¿Ve? Que eran comunistas. Yo era muy pequeña y yo no entendía que sería el señor. Pero después fui entendiendo que en Colombia a veces señalamos con el dedo a otros. Y ese señalamiento a veces traza una línea entre la vida y la muerte. Héctor Abad fue un hombre muy importante a nivel de pensamiento. Y simplemente porque era un humanista lo asesinaron, como a muchos otros que hicieron parte de un grupo de pensamiento y información interesante en Antioquia. Y que después reflejó muchas ideas de formación y argumentación de muchos líderes colombianos. Por eso escogí su imagen para que reflexionemos sobre lo difícil que resulta a veces señalar con el dedo. Porque casi siempre tiene complicidad. Como no sabe mucho la frase que él decía y solía reflexiva, yo dice que me la refusiera en un dedo que fuera más asequible. Y él señalaba, no es matando guerrilleros o policías o soldados, como parecen creer algunos, como vamos a salvar a sus hombres. Es matando el hambre, la pobreza, la ignorancia, el panacismo político o idiomático, como puede memorarse un hombre. Héctor Abad no. La intolerancia de la especie humana lo mató una buena, una mala tarde, una buena, mala noche de Antioquia. Allí quedó tendido simplemente en el piso, porque la intolerancia no había salido en el pensamiento de un hombre tan importante. Y finalmente, después de contar esa pequeña historia, voy a empezar también con una anécdota de la antigüedad. Esa anécdota nos permitirá ubicarnos en un contexto y luego haré alusión a dos libros que me parecen también demasiado trascendentes en este momento histórico que estamos atravesando. Vamos a ubicarnos dos mil quinientos años antes de Cristo en Sicilia. Es muy importante que recordemos que estamos a dos mil quinientos años. Hubo en Sicilia por algún tiempo una tiranía y se dice que los tiranos expropiaron a los ciudadanos de sus tierras para repartirlas entre los soldados que eran fieles a la causalidad. Posteriormente, a mediados del siglo vino una insurrección y se logró derogar la tiranía para instaurar solamente la república democrática. Y como consecuencia de ello, se iniciaron múltiples procesos. ¿A dónde fueron esos ciudadanos a tratar de que sus piernas despojadas les fueran de muertas? Pues a los tribunales. ¿Y cómo lograron llegar ante los tribunales para obtener la reconstrucción de sus tierras? Esos ciudadanos empezaron a hablar a los jueces con argumentos. Y entonces surgieron las primeras personas que impulsaron el poder de la argumentación. En Péocles y Coras y Tisías, casi que fundaron los cimientos de la retórica, aquellos ciudadanos hubieran podido seguir en la guerra y tratar bajo las almas de que las tierras ilegalmente despojadas les fueran de muertas, pero no, prefirieron ir a los tribunales para lograr a través de los jueces y a través de la buena argumentación que sus tierras les fueran de muertas, como debería ser, porque quienes las ostentaban las almas contenidos de manera ilegalmente. Esta historia muy pequeña para nuevos libros la tomo de la antigüedad, pero más recientemente y en un momento crítico como el que estamos atravesando, me parece importante aquí citar a Norberto de Oro en un libro que me enseñó mucho una vez que pude asomarme a él. Se llama ese libro El problema de la guerra y las vías de la paz. Y él describe en ese libro que una sociedad en guerra, es como una sociedad que se mete en un laberinto y trata de salir del laberinto sin obtener una posibilidad de salida. Intenta, vuelve, pero se choca con una barrera, una barrera que le impide encontrar el laberinto. Y entonces dice Norberto de Oro que la única manera de salir de ese laberinto que ustedes están viendo aquí es aprender de la experiencia, volver atrás, mirarnos hacia atrás para poder entender quiénes somos y para dónde vamos. Eso es lo más importante. La pregunta que nos tenemos que hacer todos es quiénes somos y para dónde vamos. ¿Y qué queremos para el futuro de Colombia? Más si la pregunta está bien hecha o no está bien hecha, que yo no lo sé y ya les dije que no soy juez de esa pregunta. Es preguntarnos cómo ha sido nuestra experiencia. Aprender de nuestra experiencia como sociedad para poder encontrar un camino para salir del laberinto. Por eso los ubico en este libro y se los recomiendo para que de verdad empecemos una reflexión más profunda de si se firmó o no el acuerdo o de si la pregunta está bien o mal hecha. Pero también John S. uno de los principales filósofos del pensamiento moderno, en su libro Rendición de Cuentas, retoma otra historia de la antigüedad y nos dice que en Atenas hubo un proceso similar al que ahora reconcede Sicilia. Y que en ese tiempo ocurrieron dos golpes de Estado separados entre sí solo por ocho años. Se pensó en sustituir la democracia por una oligarquía y al final la democracia rumbó luego de procesos de insurrección y restauración. Cuando en ese proceso de los griegos se logró restablecer la democracia, quienes fueron aprehendidos por insurrectos y oligarcas y tiranos, fueron sometidos a un juicio vengativo. Un juicio donde la retribución era lo único. Condenas muy fuertes, cárcel para todos los tiranos y para quienes habían sido los autores de la insurrección, fueron detenidos y condenados. Y cuando estas personas cumplieron la pena que les había sido impuesta, empezaron nuevamente a pensar cómo volver a desplazar la democracia e instalar la triuncia. Luego de otro proceso que ya les dije que tardó solo ocho años, nuevamente la democracia concluyó a restaurarse. Y esta vez, los griegos, aprendiendo de la experiencia, del camino que habían recorrido, le apostaron a una restauración como sociedad, no a una retribución negativa que no los había conducido, sino nuevamente al laberinto en el que estaban sumidos antes de restaurarse la democracia. Allí, simplemente, se determinaron medidas de amnistía, de exilio que se quería, y se planteó una restauración de la democracia. Nosotros hoy estamos tratando de restablecer sobre todo nuestros espíritus y de buscar la construcción de una sociedad. Pero para ello tenemos que oírnos todos, y sobre todo tenemos que oír a las víctimas que han sido tan invisibilizadas en la siembra de dolores que han padecido. Nosotros hemos olvidado a esas víctimas. Y retomo esta frase de Alberto Sancedo, que cuando hacía la crónica de la masacre del Salado, nos recordaba que en este país las víctimas no han sido oídas. Y decía, muere, luego no existe. Empezaron a existir para nosotros después de unas masacres. Ahí mirábamos hacia ellos, cuando en todos los periódicos nos habían avisado que quizás iban a ser objeto de esa masacre. De eso tenemos que olvidarnos. Sea cual sea la posición que se tome frente a la pregunta, nosotros tenemos el deber de restaurarnos como sociedad. De oír a los otros, de aprender la tolerancia, de aprender que otros piensan distinto a nosotros y que pueden tener corrientes de pensamientos diferentes, porque eso es construir civilidad. Oír a los otros, aprender de la experiencia, de apostar y al futuro, recogiendo todos los pensamientos y las corrientes, tratando de lograr un equilibrio y una ponderación que hace rato perdimos. Sobre todo nos volvimos tolerantes ante el dolor humano. De oír día a día noticias horrorosas, nos volvimos absolutamente tolerantes ante el dolor. No nos importa cuando por lo menos como sociedad debimos haber protestado muchas veces y debimos haber salido a la calle, no por métodos violentos, pero sí por métodos de una protesta sensata para que tantas agresiones se salgan. Hemos desoído, pues, la voz de las víctimas y hemos pensado que restaurar es tocar como una alquimia que el dolor se vuelve oro para que los abogados se vuelvan cada vez más ricos y la víctima cada vez mejor. Esa no es la forma como podemos restaurar. Tenemos que oír esas voces, pero también unas voces de otros que piensen distinto para que libertadmente el proceso de transición empiece en nuestra sociedad. Y finalmente, aprender de la experiencia y permitir la participación. La Constitución Política de Colombia privilegió la participación sobre todo, pero tampoco hemos hallado el camino lógico a la participación. Y ahora, con este preámbulo, simplemente me voy a acercar a lo que a ustedes les interese más. Y es precisamente las decisiones que tomamos sobre el preámbulo que no es más que un pronunciamiento político. Eso es muy importante que lo entendamos. El plebiscito no reforma la Constitución. Yo todos los días oigo en el radio, en la prensa, a muchas personas decir que a través de un plebiscito vamos inmediatamente, se pronuncia el pueblo, a reformar la Constitución. No es así. La diferencia entre un plebiscito y un referendo es que el referendo sí reforma la Constitución. Por eso el camino hacia el referendo es mucho más completo. El plebiscito, como lo señalo allí, es sobre todo un pronunciamiento político, una forma de participación. Y muchos me dirán, pero si yo no soy político, ¿cómo que el pronunciamiento político? Pues sí, porque es un pronunciamiento que trasciende al ejercicio de derechos políticos, derechos que, como decía Nino, nosotros no hemos aprendido a hacer, porque el hambre y la miseria y la falta de educación han llevado a nuestro pueblo a no entender que el más caro de los ejercicios es el ejercicio político de votos. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer en el plebiscito es un ejercicio político, una evaluación de los hechos ya cumplidos y de una permisión o no a que esos hechos cumplidos puedan implementarse en el mundo. ¿Y qué hace la Corte Constitucional? Inicialmente la Corte y traigo a colación esta sentencia porque otra de las preguntas que por todo lo largo y ancho de Colombia se me han hecho es por qué esta Corte cambió la participación en el plebiscito. ¿Por qué ya no es el 50% aprobatorio sino el 13%? La Corte en dos sentencias, una, la 180 del año 94 y la otra la 150 del 15 cuando había analizado mecanismos de participación había señalado que ese umbral del 50% era exequible pero que sin embargo lo consideraba desproporcionado. Pero que en aras del respeto al principio democrático que quiere decir el ejercicio en el Congreso y en aras del respeto a ese legislador estatutario ella señalaba que ese 50% era exequible. Entonces nos han preguntado y ahora qué es lo que quiere la Corte cuando dice que el umbral aprobatorio del 13% es exequible. Y yo les voy a señalar que precisamente lo que la Corte siempre respetó es el principio democrático y el ejercicio de ese principio en democracia. Y el legislador estatutario que es el Congreso decidió que en este caso especial y único para Colombia que es esa apuesta a la paz porque la paz es un derecho consagrado en la Constitución y era un asunto excepcional y especial el 13% aprobatorio era suficiente. Por eso la Corte nuevamente en respecto a ese principio democrático y al legislador estatutario señala mire la Constitución no se habla en ningún artículo de cuál debe ser el umbral aprobatorio para el 13%. Y como la Constitución no habla de cuál debe ser el umbral aprobatorio nosotros consideramos exegible esta disfunción que en democracia se dio por el Congreso de la República para señalar que era el 13% el umbral de aprobación. Pero ¿qué es lo que hace la Corte cuando revisa sentencias cuando perdón cuando analiza proyectos de ley estatutario? Recuerden que la Corte lo que hace es control a la Corte y cuando se trata de proyectos de ley estatutaria su control es previo y automático. Es decir no requiere que ningún ciudadano le toque la puerta a través de una acción de constitucionalidad para asomarse a ese proyecto de ley estatutaria. Porque el Congreso tiene el deber de enviarle previamente y automáticamente apenas termina la discusión le envía a la Corte para que analice y estudie ese proyecto de ley estatutaria porque recuerden que se trata de regular aspectos de derechos fundamentales. Es por eso que la Carta que protege la Constitución y su integridad la Corte debe asomarse a ese proyecto para revisar. Entonces la Corte no es que genere las normas no las hace no puede hacer eso. Simplemente se asoma al estudio de ese proyecto previamente y de manera conforme a la Constitución y a la ley. Y luego se asoma a un análisis material. Para los que no son abogados un análisis material es leer este texto es decir lo que la Corte hace es analizar todo el contenido del proyecto de ley estatutaria. Y este proyecto solo tenía seis artículos. Ustedes dirán sobre un tema tan importante y profundo para la patria como que las normas estaban contenidas en seis artículos. Nunca confíen en un abogado que escriba mucho porque cree que el número de patria es igual a la proporción del contenido. No puede ser así porque a veces las cosas profundas se dicen de una manera multáctica. Está contenido entonces cuando la ley analizó analizó cuando la Corte analizó analizó seis artículos que contenían el proyecto. Entonces la Corte no dijo nada sobre cómo tenían que entregar las armas. A mí me preguntan todo el día en este tipo de auditorio ¿qué le dijo la Corte de cómo tenían que entregar las armas? La Corte no dijo nada sobre eso porque su competencia se limita al procedimiento y al estudio del contenido material del proyecto de la ley de la ley. La sentencia como la mayoría sabe es la C 379 de 2016 y para mi gusto es una sentencia muy larga como ya les acabo de comentar podría haber sido un poco más corta para facilitarle a todo el pueblo colombiano el estudio de nuestra decisión pero solemos escribir mucho quizás para entender que las buenas razones fueron más claras. No comparto ese criterio pero es una costumbre fácil. En todos casos lo que la Corte analizó es el proyecto de ley estatutaria 045 y luego se tradujo en esta decisión. Yo voy a pasar por los artículos muy rápidamente porque no son los artículos los que nos interesa porque ustedes pueden acceder a sus páginas y ahí encontrarán la ley inmediatamente. Tiene seis artículos y pero aquí se pone ellos por si a alguno le interesa tomar una foto o simplemente para que vamos a gustándolos porque estamos aquí estudiando o yo aprendiendo de ustedes y ustedes algo de mí sobre este tema. Entonces valía la pena que pudieran leer rápidamente los artículos pero yo no los voy a leer sino que simplemente voy a mencionar sus títulos. El artículo primero se refería al previsito para la representación del acuerdo final para la determinación del conflicto y la construcción de una parte estable y una ley. El artículo segundo fijaba unas reglas especiales de requisito para la representación del acuerdo final para la determinación del conflicto. Sobre el título el artículo primero y el artículo segundo la corte al analizar el contenido material se pronunció diciendo que eran exequibles que no tenían ninguna objeción porque la corte consideró que no resultaba el contenido material contrario a la constitución el contenido del resto. Los que no son abogados y no me están entendiendo me pueden preguntar pero yo entiendo que los matemáticos son los mejores abogados que existen. Yo tuve que entender toda la vida cómo la lógica nos llevaba a ser mejores abogados que yo cuando discutía con ellos en temas contractuales. Entonces la lógica les va a permitir a ustedes quizás entender mi historia siendo un esfuerzo para que todos me fueran en el mundo. Entonces estos dos artículos que contenían las reglas fueron declarados exequibles por la Corte. Básicamente lo que decían era que el presidente debería informar al Congreso su intención de convocar a ese plebiscito. Pero señalaba unos términos importantes para que esa información se diera y luego se pudiera hacer el plebiscito. Para que no quedara abierto a cualquier tiempo. La Corte dijo si es exequible. El Congreso deberá pronunciarse en un término máximo de un mes. Cuando el presidente decidió un formal y al Congreso el Congreso no se demoró nada en decir que estaba de acuerdo. Ya digo que está en acuerdo con la ley y el plebiscito. Se entenderá que la ciudadanía aprueba este plebiscito y ahí está el 13% con un si el plebiscito tiene el 13% el lugar aprobatorio es del 13% del censo electoral. Más o menos 4 millones 500 puede ser una suma redondelada. Entonces se nos dice ¿y por qué no permitieron? Primero ¿por qué permitieron que sea el 13% y no el 50%? Ya les expliqué por qué el 13% y no el 50%? Pero además porque este 13% ya estaba en la Constitución no para el plebiscito sino para el referendo. Y el referendo es más complejo y reforma la Constitución y ya estaba establecido de una manera tácita en los artículos 13, 76 y 13, 38 de la Constitución para si a alguna persona interesa leerlo. Ahí tácitamente ya está establecido para el referendo que todavía es una participación más impactante para el ordenamiento jurídico. La Corte entonces señaló si va ese umbral aprobatorio del 13% es exegible por el principio democrático por respeto al legislador estatutario porque la Constitución no dice nada sobre un umbral aprobatorio para el plebiscito y sobre todo porque ya en referendo tácitamente estaba establecido su unidad total. La organización electoral garantizará el cumplimiento de los principios de la administración pública. Obviamente la organización electoral ha expedido unos reglamentos en donde dice cuáles son los topes de dinero para las campañas por el no y por el sí según los municipios y la población y tendrá a su cargo la reglamentación de muchos aspectos de este pedicito. Como debe ser el juez no puede decir cuáles serán las reglas a futuro pero en Colombia y nosotros sí somos respetuosos de la institucionalidad en Colombia la organización electoral tiene competencias para ello. Entonces otra cosa que se dijo aquí en la regla digo todos los servidores públicos pueden participar en las campañas para la violencia. ¿Quiénes no pueden participar? Los que a los que constitucionalmente les está prohibido. Artículo 127 de la Constitución entonces ustedes me preguntarán ¿y a quién les está prohibido? ¿Está prohibido para los organismos de control? para quienes trabajen en la organización electoral para quienes trabajen en organismos de seguridad para la rama jurisdiccional y está prohibido por el 219 para la fuerza pública. Esos son los sectores públicos que no pueden participar. Hoy en la Virginia me preguntaban los educadores que el mensaje que se les había enviado por alguna organización importante de los países era que ellos no podían intervenir en esa campaña. Yo respeto mucho el mensaje porque respeto mucho las competencias pero no es lo que dice la competencia y no es sobre todo la competencia. también en esta regla que estableció el artículo dice que queda prohibido utilizar bienes o recursos del tesoro público distintos a aquellos que se ofrezcan en igualdad de condiciones a todos los servidores. Entonces ustedes pensarán cuáles son los que se ofrecen a todos los servidores. Pues quizás sea la posibilidad del acceso a un computador sea el acceso a un internet tengan acceso igualitario pero lo que no pueden hacer es parar los horarios de la administración pública para dedicarse a una campaña porque no es posible. Lo que no pueden hacer es usar del tesoro público dineros para empleados en la campaña por el sí o por el no. No es posible hacerlo y la corte en este punto dio una explicación guía. Entonces finalmente la corte avaló ese artículo segundo donde se establecían unas reglas para la participación en el público. El artículo tercero tenía más problemas porque el artículo tercero decía que lo que dijese el pueblo obligaba tanto al ejecutivo como al legislativo como a la rama pública y que además lo que se decidiera impactaba directamente el orden constitucional vigente. La corte declaró inexegible esa parte porque la corte actúa como árbitro como el control que se hace al ejercicio del poder y no podía permitir que a través de un plebiscito se reformara la constitución y el orden jurídico colombial. entonces esa parte lo declaró inexequible y recordó que la respuesta que da el pueblo sólo vincula al presidente de la democracia. No vincula al Congreso por una razón que les voy a explicar y no vincula a la rama jurisdiccional por otra razón muy importante. Vincula al presidente por lo que él está simplemente ejerciendo sus atribuciones las atribuciones que la constitución le da y hace una apuesta política a la paz es una política del eje la que se está impulsando. Por lo tanto si él decide preguntarle al pueblo si decide invitarle al pueblo para que él participa y diga sí o no puedo seguir implementando este acuerdo final esa implementación tendrá que hacerla ante el gobierno y tendrá que hacerla a través de actos legislativos de proyectos de ley estatutaria y de proyectos de ley originarios. Eso quiere decir que el Congreso no está vinculado. El Congreso podrá decir en su discusión democrática reformo este artículo introduzco esta adición a este artículo o simplemente no apruebo y cuando estén aprobados en el Congreso sus actos legislativos esos proyectos de ley estatutaria ya realizados acuérdense que el control es previo y automático y se vuelvan leyes o leyes ordinarias podrán ser demandados esos actos y otra vez tendrán control jurisdiccional. Es decir la corte puede una vez expedido el acto legislativo el proyecto de ley estatutaria revisarlo y decir mire este artículo es contrario a la justicia o simplemente pronunciarse sobre la enmienda y decir es inexigible o pronunciarse sobre un artículo o toda una ley ordinaria diciendo es inexecible cuando sea demandada en acción pública ni política eso quiere decir que no vincula la decisión del pueblo o do o o o o o Gracias por ver el video.